¿Qué es lo que hace que una pareja funcione? Para yo saber qué tengo que tener en cuenta para que en este comienzo de año tenga metas claras, objetivos claros. La pareja que funciona, la pareja armoniosa, la pareja feliz se parece a una silla de cuatro patas. Hay cuatro cosas que hacen que la pareja funcione y esas patas en orden alfabético son amor, comunicación, respeto y sexo. Y digo en orden alfabético porque ninguna pata es más importante en una silla. Con una sola pata que falle, la silla pierde el equilibrio. Entonces hay cuatro elementos básicos que tenemos que revisar si queremos planear el 2024 para una pareja feliz, armoniosa y una pareja que tenga consistencia, o sea, una pareja que su vínculo sea fuerte. Sexóricos Incógnitos En el app de Pandora, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart Radio, Deezer, SXM, Revolver Podcast, o donde escuches tus MP3.